Desde el año 2003, el 14 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Mono, una fecha de la que se desconoce a ciencia cierta sus orígenes, pero parece que parte de su popularidad se debe a los estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los seres simiescos, no solo los monos. En la actualidad existen cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el planeta. De este total, 25 se encuentran en grave peligro de extinción. Las principales causas del peligro de extinción de varias especies de mono son los cazadores furtivos del mercado negro, que pueden comercializar estas especies y en algunos casos hasta obtener las armas a cambio del primate. Por esta razón, varias organizaciones medioambientales utilizan este día como plataforma, para propagar un mensaje que aboque por el cuidado, respeto y un mejor estilo de vida para los monos de todo el mundo. Compartiendo tantas cosas en común con los monos, deberíamos sentir mucha más empatía y celebrar su día, cuidarlos y respetarlos.